Yo voy a estar bien aquí con los dineros. ¿Qué es usted que es lo que es? Yo lo he dicho, Rubén. ¡Ey! Quiero presentar a un hermanito mío que lo voy a presentar. Le manda un saludo y quiero que lo haces con el caballo y todo. ¿Qué es usted que es lo que es? ¡Yo caerlo! ¡Yo caerlo! ¡Cadito! ¡Cadito caerlo! Seguridad al centro de la camisa. Seguridad al centro de la camisa. No, son para allá. ¿Todo para allá? ¿Todo? ¿Todo para allá? ¿Todo para allá? ¡Demora 20 minutos en la línea? ¡Cadito! ¿Y las milas? ¿Y las milas? ¡Gracias, señorita! ¡Demora! ¡Qué es lo que dice que el caballo se vea! ¡Afuera! ¡El suendo al azul también! ¡Y salga! ¿Qué importa poder ser? Amablemente, 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 amablemente.